Gracias compañeros en los estudios, estamos ubicados en estos momentos aquí en el centro de San Pedro Sula y es que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está realizando intervenciones a diferentes puntos de buses. En estos momentos cuatro específicamente, ¿cuáles son y el objetivo que tienen ustedes al efectuar estos operativos aquí en el centro de San Pedro Sula? Buenos días licenciada, efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se ha trasladado a diferentes puntos del sector transporte aquí en San Pedro Sula verificando la identidad de estas personas que fungen como motoristas o ayudantes de las mismas unidades del transporte. Se está obteniendo una base de datos de estas personas que colaboran con este rubro, se está verificando también que no cuenten con antecedentes penales ni alguna orden de captura pendiente, de ser así se realizan las acciones correspondientes. Estamos ubicados en el punto de buses de la Celio, la Planeta, la Rivera Hernández, asimismo en el sector de Potreríos. Estas actividades han iniciado de la semana anterior tratando de verificar esta información. Recuerde que el rubro del transporte es uno de los sectores más vulnerables y que está sufriendo por esta alta incidencia de lo que es el delito de la extorsión a nivel nacional. Por esa razón, esta institución a nivel nacional también se están realizando estas acciones tratando de evitar estas actividades delictivas por parte de miembros de Maras y Pandillas, tratando de reducir esa incidencia delictiva en los diferentes puntos de la zona norte. Estas acciones se van a realizar de manera cotidiana también en diferentes sectores donde se ha observado algún tipo de incidencia delictiva o que se está incrementando alguna incidencia delictiva por parte de miembros de Maras y Pandillas. Bueno, por ejemplo, en estos momentos estamos observando que han bajado uno de los ayudantes, proceden a pedirle la documentación y de igual manera a solicitarle nombre para obtener de ellos ya fotografías, imágenes y obviamente verificar si tuviesen algún antecedente. Así es, como usted lo ha detallado, se le solicita lo que es su tarjeta de identidad. Recuerde también que algunos ayudantes de motoristas son menores de edad, entonces ellos lo que presentan es su partida de nacimiento, se verifica la información de esta persona. Usted observa una tabla en la que se detalla el número de identidad de esta persona, el nombre, dónde reside también, de dónde es originario. Se toma una fotografía para tener ya esta base de datos en nuestra instalación. Asimismo, estas personas no es que estén siendo reseñadas o que ya quedan ellos fichados con algún tipo de ilícito. Sí, porque ponen recelosos algunos. Así es, así observamos, pero se les está explicando a ellos de manera detallada que esto solo es para tener una base de datos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, sobre todo aquí buscando la protección de ese ciudadano que se sube a esta unidad del transporte y que no sabe si esta persona está siendo víctima de cualquier acción delictiva. Entonces, se les está explicando esto. Esto solo es una acción preventiva tratando de brindar esa protección a la ciudadanía hondureña y el sector transporte en sí. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Esta es la actividad que se está desarrollando en estos momentos. Vean ustedes una gran cantidad de miembros de esta institución que han salido en estos instantes a realizar intervenciones a diferentes puntos de autobuses, no solamente aquí en San Pedro Sula, sino también en el sector de Potreríos. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjífer, vamos a regresar nuevamente hasta los estudios.